Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora ves Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese dolor es como sea de ayer Amor que hay desgadas, que me partes de miedo Que a veces te esgadas y de pronto me encuentro Amor de tantas dudas y remordimientos Que a veces me callan, que a veces me creo Amor que está letal como una puñalada Primero me quieres, después me desagras Amor es la locura que ha desesperado Amor es no tenerte y no haberte olvidado Toda mi vida se apaga, mi mundo se siga Amor es pedirte y gritarte que vuelvas Que soy de bajada, mi alma está en quibra Hoy quiero pedirte y gritarte que vuelvas Amor es decirte mi amor Que vuelvas por favor, hay que condena, hay que dolor Y ha sentenciado Todo comenzó hace unos años atrás Era la más linda que pude imaginar Hoy después de mucho yo la he vuelto a encontrar Su cuerpo ha cambiado, ya no se ve igual Ya cambió de talla, ya no le entrará Pero no me importa porque soy Enamorado De mi gordita estoy Enamorado Ella me gusta como es, por eso sigo Enamorado Enamorado De mi gordita estoy Enamorado Ella me gusta como es, por eso sigo Enamoradas Como diría el alejo Piropia Hola reina Ya va a todo con palma y dice Y vamos a bocas canto Enamorado, de mi gordita soy Enamorado, ella me gusta como es, por eso sigo Enamorado, de mi gordita soy Enamorado, ella me gusta como es, por eso sigo Enamorado, bueno Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Te voy a trula porque ahí bailo con ella Yo bailo con ella, yo bailo con ella Te voy a trula porque ahí bailo con ella Yo bailo con ella, yo bailo con ella Vuelve a mí, que ya no aguanto más sin ti Vuelve a mí, que ya no aguanto más sin ti Que la espera me tire mal, que la espera me va a matar Y así no puedo seguir, te tengo que ver feliz Yo cambiaré para que tú puedas volver Yo cambiaré para que tú puedas volver Para poderte besar, para poderte amar Y así yo seré feliz Se mueve el mundo sin ti Se mueve mi mundo, se mueve el mundo sin ti Se mueve mi mundo sin ti Se mueve mi mundo sin ti Sin ti, sin ti, sin ti Yo cuando te conocí, te empecé a querer Todas las alegrías que con vos pasé Te llevo aquí en mi sangre y te tatué en mi piel Ya son muchos lugares que con vos bailé Y ya ves, te sigo a todos lados pa' volverte a ver Los años han pasado y ahí estás de pie Sois parte de mi vida y por eso De corazón, soy chuladero De corazón, soy chuladero De corazón, soy chuladero De corazón, Andalagüe De corazón, soy chuladero De corazón, soy chuladero De corazón, Andalagüe Con huevo, bien chuladero Papá, bueno De corazón, soy chuladero Gracias.